Algo terrible ha sucedido en la mansión Aversham. Alguien ha matado a Charles Aversham en las vísperas de su boda con su prometida Florence Collimur. Cada uno de los personajes es sospechoso y un inspector tendrá que averiguar, con muchos inconvenientes y malos momentos, quién pudo ser el responsable. La obra que sale mal, titulada en su versión original The Play That Was Grun, es ganadora como Mejor Comedia del Año en los Premios Olivier 2015, Mejor Escenografía Tony Awards 2017 y Mejor Obra de Broadway Audience Choice Award 2017. Las risas están garantizadas pues vemos a un grupo de actores que sufren muchos inconvenientes al intentar llevar la obra a flote, mientras todas las cosas que pueden salir mal en una obra de teatro comienzan a suceder. Como decía Mel Brooks, tragedia es cuando yo me corto un dedo. Comedia es cuando tú caes por un cubo de elevador y mueres, elenco de la obra que sale mal. Foto, especial, la dirección está a cargo de Mark Bell, quien es el director original de la obra tanto en Londres como en Broadway. Los actores en escena son Irene Azuela, Daniel Haddad, Artús Chávez, Juan Carlos Medellín, Luis Rodríguez Nguana, Ari Albarrán e Iván Carvajal. La obra que sale mal estará en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500 Colonia Guadalupe INN, hasta el 26 de agosto, la obra que sale mal. Video, Claudia Alvarez o vía Instagram, las funciones son únicamente jueves y viernes a las 8 y 30 horas, sábados a las 5 y 8 y 30 horas, domingos a las 5 y 8 horas. Puedes adquirir tus boletos en la taquilla del Teatro Helénico o por Ticketmaster. Podría interesarte, Christopher Robin llegará a los cines en agosto que tenemos que esperar del último capítulo de Luis Miguel. La serie, Nat Geo presentará especial sobre Gustavo Cerati Gerardo V. La serie, Nat Geo presentará especial sobre Gustavo Cerati Gerardo V.